Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? El gusto de saludarlos. Nosotros nos encontramos en el complejo del INSEE, donde entrenó San Martín, finalizó ya la práctica del conjunto de Ciudadela, pensando en lo que va a ser el próximo partido del día miércoles, y con una novedad, es que en San Martín rescindió el contrato el jugador Emiliano Purita, que, bueno, no será tenido en cuenta, y como un acuerdo rescindieron el contrato con el conjunto de San Martín. Nosotros hablamos con los protagonistas, luego del entrenamiento que nos decían lo siguiente. Yo creo que el empate del primer tiempo nos generó esa intranquilidad para ir a buscar el gol del segundo tiempo. Yo creo que el primer tiempo hicimos todo lo posible para irnos al entretiempo ganando, y eso por ahí podía haber sido totalmente las cosas diferentes, como nos pasó con Riestra, pero bueno, al no abrir el marcador, no pudimos tener esa tranquilidad que te decía para buscar la victoria. ¿Esa paridad habla de que el torneo puede estar para cualquiera? Sí, sí, comparto. Nosotros igual, más allá de todo eso, tenemos que ir mejorando como equipo día a día. Creo que venimos teniendo un avance, estamos encontrando la idea del entrenador, lo que quiere, y todos los días tenemos que seguir aprendiendo un poquito más. Entonces, mirar nosotros, seguir mejorando, y los resultados, si nosotros seguimos mejorando, van a estar más cerca de que llegue. ¿Cómo pensás que se puede dar el próximo partido? Yo creo que nosotros de local estamos imponiendo una idea donde los rivales nos están respetando, entonces creo que sí es verdad que Río Cuarto Estudiantes juega bien, pero por ahí van a salir un poquito a esperarnos, a ver qué proponemos nosotros. Y nosotros creo que está muy claro, tanto local como visitante, la idea que estamos teniendo, así que vamos a proponer y vamos a tener un dominio de siempre y cuando el rival nos deje, a priori vamos a tener un dominio de la pelota. Matías, contanos cómo está tu lesión, tratando de recuperar, pensando en lo próximo que se viene. Sí, la verdad que vengo después del partido con Riestra, un golpe, tuvo un golpe fuerte en el tobillo, la última jugada, que bueno, me llevó muchos días, y ya bueno, de la semana anterior que vengo entrenando, pero como no venía a la par del grupo, no pude estar presente y por suerte estoy bien y bueno, encaminando para ver si puedo estar el partido que viene. ¿Cómo tenés en este sistema? ¿Como doble 5 allí junto con Costa? Bien, bien. Si bien somos muchos los chicos que podemos ir alternando la posición, mejoramos mucho en lo que es una identidad de juego, mejoramos en lo que es la tenencia y la movilidad del equipo cuando uno tiene la posesión de la pelota y la verdad que cuando ahora tenemos la pelota, tenemos varias opciones para poder dar los pases y bueno, eso genera confianza y genera mucha fluidez en el juego. Muy bien, ahí pasaba la palabra de los jugadores de San Martín, pensando en el próximo encuentro del día miércoles en la Ciudadela en condición de local, informó para los primeros HD Alejandro Condorí. Adelante ustedes.